En el marco de su comparecencia ante los legisladores locales, Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación en la entidad, reconoció los avances que en materia de consolidación de diferentes programas encaminados al desarrollo educativo en la entidad se han logrado, entre ellos las escuelas de tiempo completo. En este sentido hemos fortalecido nuestros programas institucionales, que entre los que se destacan, programa de escuelas de tiempo completo, cuyos alcances pasaron de 569 escuelas a 826 escuelas, con una inversión de más de 444 millones de pesos. El programa de escuelas de excelencia alcanzó resultados interesantes, beneficiando a 190 escuelas en beneficio de 15.213 alumnos. El programa de escuelas de calidad ha pasado en los últimos cinco años de 468 a 809 escuelas beneficiadas, operándose una inversión de más de 29 millones de pesos. Mediante el programa de acciones compensatorias para abatir el estado educativo en educación inicial y básica, a través del convenio con CONAFE, se invirtieron en el programa redes 39.592.000 pesos en apoyo a 1.035 escuelas, 1.456 docentes en beneficio y además 63.234 alumnos con el apoyo de gestión escolar y llegando desde luego a 190 escuelas de 822 comunidades. Asimismo, el funcionario educativo destacó también la gran amplitud que los programas de becas han experimentado en Zacatecas en los últimos cinco años. El programa de becas escolares tiene diferentes modalidades, con 42.954 becas distribuidas en 15 programas. Para el ciclo escolar 2014-2015 se incluyen las instituciones públicas de educación superior, programa becas con la fundación Televisa, becas en convenio con presidencias municipales, becas estatales, becas comisión, becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas, manutención antepronales, seducente. Bajo este esquema transitamos una base de 27.282 becas en el ciclo anterior a poco más de 42.000. En materia de infraestructura el desafío es considerable. Tenemos un territorio, el territorio estatal, centros educativos cuyas condiciones añosas requieren mantenimiento y en algunas prácticamente su reconstrucción. Uno de los beneficios de la reforma educativa es la inclusión de más de 1.500 planteles, algunos de los programas que facilitan la aplicación de recursos extraordinarios para mejorar su infraestructura. La inversión en la infraestructura física educativa y equipamiento para el ciclo escolar 2014-2015 fue por el orden de más de 429 millones que benefició a 250.000 alumnos de 2.217 escuelas. Recientemente, el gobernador del estado entregó recursos por el orden de los 120 millones de pesos a 875 planteles de educación básica, los cuales podrán adquirir equipo tecnológico, material didáctico y mejorarán las carencias físicas de sus situaciones. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.